Con la finalidad de cumplir con la encomienda del presidente municipal de Los Cabos de buscar e implementar alternativas que mejoren en gran medida el suministro de agua potable para las familias de Los Cabos, el organismo operador del agua potable agritó el pozo número 6, con lo que se estarán inyectando un aproximado de 50 litros por segundo a la red, beneficiando con ello a las colonias de San José del Cabo, lo que a su vez permitirá enviar más agua hacia Cabo San Lucas. Lo anterior fue dado a conocer por el propio alcalde de Los Cabos en un recorrido por la zona de extracción, el cual estuvo acompañado por el cuerpo técnico del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos, encabezado por el director general Ismael Rodríguez Piña, quienes explicaron que estas acciones vienen a ayudar en gran medida durante la actual temporada de calor. Se está midiendo que el aforo sea de 50 litros por segundo, lo que permite ir pensando en la posibilidad de estar mandando esta agua a las colonias populares de San José del Cabo y que el agua que se manda por el acueducto 1 y 2 se pueda reenviar hacia Cabo San Lucas y por ende incrementar los litros por segundo de manera equitativa a ambas ciudades, destacó el presidente municipal, Oscar Lec. Por su parte, el titular del organismo operador Ismael Rodríguez Piña recordó que de acuerdo con el compromiso del alcalde de buscar alternativas que reduzcan a corto plazo los tiempos del tandeo hacia las colonias de Los Cabos, se estarán reuniendo con el Pleno del Honorable Cabildo para lograr lo más pronto posible la asignación de recurso para incorporar estos 50 litros por segundo más a la red de distribución.